Que lo que, que lo que. Vivi en The City, tu sabes accidentes récord. Una vaina underground. Tu dice así, chequete que lo que. Vamos a curarnos, vamos a tripianos. Vamos a curarnos, vamos a tripianos. Vamos, vamos a curarnos, vamos a curarnos, vamos a curarnos. Pasa, pas, pasame un bote. Ella está buena y me tiene en su foque. Tiene la vaina que me pone mal, es mal, es mal. Vamos a curarnos, vamos a tripianos. Vamos a curanos, vamos a trepiano Vamos a curanos, vamos a trepiano Vamos a curanos, vamos a trepiano Pásame el pote Ella está buena y me tiene en sofoque Ella está duya y hace que me aloque Ella camina y anda en un galán dropper Ella quiere que me la robe Pa' después me entiendo en amores Me compro mujer pa' ya ser mi mujer Se pone loca, me pongo loca Vamos a curanos, vamos a trepiano 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 Vamos a curanos Prenda la luna, prenda la luna 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 Ella está duya y hace que me aloque Ella camina y anda en un galán dropper Ella está duya y hace que me aloque Ella camina y anda en un galán dropper Vamos a curanos, vamos a trepiano 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 Y que los que, y que los, y que los que, y que los que. Manga como dice esta vaina ahora. Cuidao, 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 cuidao. Manga como dice esta vaina ahora. Cuidao, 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 cuidao. Se te gusta como lo hago, grande, gordo, y doblado. Vamos a curarnos, vamos a tripgarnos. que es lo que la gente mía tu sabes el coro, el tipo Dracula Boy, el Lani, el Rollo, tu sabes los míos personales, no gusto a mi introducción aquí metiendo mano, vamos a Granado.